Hola preciosos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo. Me acaba de sonar la alarma. He comido hace nada y toca pincharse. Y quería hacer este vídeo hoy precisamente porque no es que tenga especial ánimo para ello, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, que quiero hacer un poquito de reset o de autocuidado de un día o un ratito conmigo porque encima es martes. Hoy cumplo 33 semanas de embarazo y quiero cortarme el pelo como hacemos muchas veces. Cuando ya lo tengo con esta medida, ya sabéis que a mí los picos estos ya no me gusta, sobre todo también porque cuando me lo recojo sobre todo, a ver, cuando me lo recojo así, que me gusta mucho con alguna coleta así bonita y tal, no me gusta que cuelgue tanto el pelo. O sea, me gusta que quede por aquí a lo mejor. Y no sé si me voy a atrever a tanto. Me tengo que teñir también porque tengo unas raíces ya, pues, importantes. Y bueno, quería grabarlo para que veáis el proceso como hacemos a veces. A ver, un momentito que lo apunto. 125. Listo. Ahora ya, hasta la cena, nada. ¿Qué estoy haciendo? Y bueno, no es el mejor de los días. Básicamente porque hace tiempo que os lo digo que no estoy como en mi mejor momento emocional o llámese hormonas, llámese que yo ya no venía bien de antes, ¿no? Del año pasado y todo lo que ya sabéis, que habéis visto en mi canal. Y si no, pues, si vais a vídeos del año pasado de salud mental lo veréis. Y estoy un poquillo floja. Un poquito bastante floja. Y de momento, pues, con todo el tema de las prácticas de coche y todo esto, pues, tampoco puedo ir a mi psicóloga porque, obviamente, pues, no... Lamentablemente, como los psicólogos de la seguridad social, los que me han tocado a mí y a los que me envían, porque son los de siempre, no me ayudan en nada. Todo lo contrario, me perjudican. Pues, tengo que ir de pago, igual que todo lo demás. Y, bueno, pues, pues, es complicado porque no todos los meses puedes permitírtelo. No, bueno, llevo sin ir desde julio o así a lo mejor. Que me acuerdo que os lo dije en algún blog o algo así o, no sé, en algún vídeo os lo dije que había pedido cita con ella o que iba a pedir cita. Y, bueno, pues, qué mejor día para vernos un poquito mejor. Porque encima yo me miro y me veo con estos pelos y digo, uff, es que no, 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 no. Entonces, bueno, voy primero a cortármelo. Me pondré el tinte y a partir de ahí, pues, ya me ducho y vemos cómo queda. La última vez fue todo un éxito. La anterior fue cuando os dije, no ha salido bien. Porque es que tenía un lado más corto que el otro. Pero, bueno, ya sabéis que eso en parte no me importa mucho porque el pelo crece. Y al final es que es pelo. O sea, me va a crecer dentro de unos meses y fin, ¿sabes? Pero de cara a hacerme peinados y tal, yo prefiero como una medida un poquito más por aquí, al menos, aunque sea, porque no me hace ese pico. Entonces yo estoy más cómoda, me veo mejor, todas esas cosas. También me tengo que teñir porque, fijaos las ganas que tengo. O sea, eso es... Quiero llegar como a la recta final de embarazo guapa. Y que de por sí me maquillo un poco. Y la verdad es que tengo mucha suerte porque no tengo marcas, no tengo... Tengo muchas ojeras ahora, pero por lo que os dije en el último vídeo, creo que fue... Que, no sé, que ya la niña está tirando mucho de mí. Y es lo que hay, es lo que tiene que ser. Por otro lado, llevo unas uñas. O sea, llevo las uñas... Que... no sé. Que no sé. Quiero hacer varias cositas así de... De cuidado, porque las necesito. Y tu mente al final está mejor cuando... Cuando haces una rutina así, aunque sea pequeña, de cuatro cosas que te hagan sentir mejor y te hagan ver bien, pues ya está. Ponerme mis cremitas, ponerme una mascarilla a lo mejor. Y dedicar un ratito a mí. Y... Y eso es lo que voy a hacer. Mi intención también es seguir leyendo. Que estoy leyendo un libro de... De madres narcisistas. Ya sabéis que estoy como en el... En el momento ese de búsqueda de... Bueno, de respuestas. De respuestas, básicamente. Ya que no puedo ir con mi... Con mi psicóloga. Pues buscar un poquito por mi cuenta y leer y informarme y tal. Pues seguir leyendo. Quizá, quizá. No lo sé. Es que he visto que hay ofertas en la Nintendo eShop. De simuladores de estos de supermercado. De tiendas. Hay uno de una librería. Pero no me fío mucho porque no veo a nadie en YouTube jugando a ese. Entonces es como que yo necesito... Después de ver tal juego está en oferta. Pues necesito un poco ver el día a día de alguien que esté jugando a ese juego. O sea, como gameplays de ese juego para ver si realmente me va a gustar. O los gráficos no me gustan nada. O bueno, cositas así, ¿no? Entonces, bueno. Así que... Antes de que pase más rato. Porque si no, me quedaré sin luz. Porque ahora ya es como a las 6 de la tarde. Ya no hay luz. Y me queda una horita para las 6 de la tarde. Y quiero poder enseñaros el resultado. Que bueno, si no, pues... Es que me interesa subir este vídeo hoy. Porque si no, no tengo vídeo para hoy. Y llevo días así. Y me da mucha rabia porque yo soy de grabar varios, ir editando con calma. Y últimamente no sé qué me pasa. Y últimamente no sé qué me pasa que llega el día y no tengo vídeo. O lo tengo y no renderiza bien. O mil historias varias que pasan con el móvil últimamente. Porque está petado de cosas, también os digo. O sea, las verdades hay que decirlas. Y bueno, pues vamos a cortarnos el pelo. A ver qué tal. A ver cómo sale. Y seguidamente, pues... Ya ponerme el tinte. Y mientras espero, con el tinte puesto, pues me pongo una mascarilla. Y así como que vamos haciendo varias cosas a la vez. Y luego ya me voy a la ducha. Así que voy a poner el agua caliente porque si no, no habrá ducha. Y tendré que ducharme con agua fría y va a ser que no. Bueno, así tenemos el pelo. Pero la verdad es que aquí tengo cada bocado de la última vez. Que ahora se ve bastante mal. Pero bueno, me voy a quitar las gafas. Me he quitado el camisón porque lo voy a llenar de pelos. Y no es plan, no me gusta nada luego estar ahí con los pelos. Ya sabéis. Lo que no sé es cómo voy a hacer este lado porque está como así para arriba. En fin, no lo sé. Pero da igual. Da igual, algo saldrá de aquí. Algo saldrá, ¿por qué no? A ver cómo hago. El truco que suelo hacer normalmente es dejar como esta parte libre, ¿vale? La zona de delante. Y la que se puede coger atrás de las orejas. Normalmente, intento hacer esto así un poco a ojo. Ya os digo que no es que me mate mucho, ¿vale? Entonces, la parte detrás de las orejas lo que hago es hacer una coleta baja. Pegada a la nuca. ¿Vale? Así. Y... Así hago como el primer corte que en principio va a quedar igual, más o menos, ¿no? Lo que pasa es que cuesta verse así hacia atrás, entonces no sabes muy bien al final qué estás haciendo. Pero bueno, otra opción es coger cada ladito, separándolo por en medio y cortar directamente, que es lo que muchas veces he hecho. Que yo no sé si sería incluso mejor. Bueno, voy a cortar así y voy a ver qué tal. No me fío mucho, la verdad. No me fío nada de estar haciendo esto así, pero voy a seguir como en... Sí, voy a seguir como normalmente porque yo creo que esto no va a salir bien. Así que voy a dividir en dos, ahora que hemos hecho también un buen cortecillo ahí. Vamos a coger solo esta parte. A ver. Vamos a coger solo esta parte y corto directamente. Entonces ya luego igualamos y todas esas cosillas que solemos hacer. Que por cierto, tema oposiciones. Me ha acabado ya el... El... Uy, no, no, no. Está mal. Me ha acabado ya el bloque común. Así, sí. Porque no puede estar así porque si no es que lo cortas... Lo cortas mal. Pues me ha acabado el bloque común y ahora he empezado hoy el bloque específico de seguridad social. Entonces a ver qué tal, porque claro, me da un poco de miedito. Bueno. Vamos a ver. Uy, 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 uy. ay menudo trasquilón me he pegado ay menudo vale voy a intentar arreglar esto porque si no yo creo que grabando no puedo no puedo arreglarlo, o sea hoy no es el día para hacer dos cosas a la vez me parece a mi voy a intentar arreglar esto y 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 pues creo que lo he arreglado al menos este lado o sea mirad la diferencia de lo largo que está este aunque aún se vea un poquito de del pico este pero de frente sin hacer así no no se ve esto porque el plano es raro vale pero me parece bien aparte si es la es la medida esta que os digo yo que me gusta ahí veo un pico y pensad que es sin gafas o sea que es mucho más complicado aún pero este es el punto ese es el punto que me que me gusta y no para que veáis la diferencia o sea es muy poquito son a lo mejor dos dedos o así pero para mí la diferencia es es mucha así que vamos a hacerlo así mejor como lo hago siempre sin goma y sin nada porque es que si no eh esto es una locura así que vamos a ir cortando así que no 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 este lado, no sé por qué siempre me queda más largo y no sé cómo hacer para que quede como el igual que aquí me sale súper fácil aquí me cuesta bastante más no sé por qué, pero bueno, vamos a intentarlo no sé por qué vale, pues yo creo que así se puede quedar, sí sí, he conseguido lo que quería, jolín es que nada que ver, o sea, luego cuando te lo te lo lavas y todo, pues siguen saliendo piquitos como este de aquí pero lo vas retocando porque a medida que vamos cambiando un poquito cómo movemos el pelo pues se va se va como asentando no sé yo de esto no entiendo nada ya lo sabéis o sea ahí voy a cortar un poco más vale sí, yo creo que sí y es que me da igual o sea es que me da igual a ver, miradlo por detrás a ver qué tal y así luego yo en la edición también lo veo y puedo ver si ha quedado más o menos alineado o no luego puede haber aquí una cara de pero pero en fin es lo que hay me voy a poner el tinte me pongo la mascarilla y volvemos y mirad todo lo que he sacado de pelo madre mía o sea que al final dices poco no es y ya estaba pues muy muy hecho vuelvo necesitaba un un cambio ah por cierto me voy a poner este que imagino que ya lo sabéis el de mercadona 0% amonaca amoníaco el 8.66 que es como un ¿cómo lo pone? ¿solo pone rojo? bueno sé que es este pero antes como que ponía rojo rubí antes ponía algo como rubio rojo o algo así no lo sé pero es el mismo o sea la numeración es la misma no es el 6.60 o 66 o algo así como como a veces el típico rojo pero un poco más caoba más oscuro este es el clarito el que me gusta así que vamos a vamos a ello bueno mientras me pongo mientras me pongo el tinte que estoy abriendo los guantes y eso os cuento un poco el el por qué estoy así como de de bajona y el por qué sin más no quería hacer esto sino que digo mira voy a grabarlo porque así me sirve de de contenido y por otro lado pues lo hago ¿no? porque hacía tiempo que lo quería hacer y no y no lo estaba haciendo y era porque estaba mal porque cuando estoy así pues no quiero hacer nada no quiero cuidarme y es un rollo pero bueno básicamente es como que han pasado muchas cosas ¿vale? últimamente han habido más problemas por ejemplo con con mi madre que esto os he contado alguna cosa pero bueno si supierais todo alucinaríais pero obviamente no se puede contar todo por aquí pero hay cosas pues faltas de respeto y faltas de respeto pues hacia incluso hacia una persona que aún no está aquí o sea hacia mi bebita y eso pues ya no uno a veces dice mira hacia mí mismo pues te lo puedo tolerar durante X hasta que me canse y luego es como que ya está ¿no? hasta aquí has llegado hasta aquí te he dejado avanzar y a partir de aquí pues no ya no pasas ¿no? más de este límite y es un poco lo que lo que ha pasado ahora estoy haciendo contacto cero porque es lo único que parece que funciona en lugar de de bueno actuar como una persona adulta pues no entonces cuando no se puede no se puede y y eso pues me tira bastante mal luego pues me viene a la mente también todo lo del año pasado me viene a la mente que aunque ahora me estén cuidando súper bien en en el médico y en la seguridad social con el tema del embarazo se me ha tratado muy mal con el tema del bueno directamente el tema mental ya no digo el tema del autismo y el TDAH porque es que no dieron lugar a saber que era eso o sea era simplemente no te pasa nada o tienes que salir tienes que distraerte y dices ¿dónde ha quedado? no sé ¿dónde han quedado otras cosas? ¿no? de de intentar indagar un poco más lo que yo os decía siempre de de que jolín hay que mirar más allá de simplemente tienes ansiedad y ya está o sea hay hay muchas cosas que se pueden tener no solo ansiedad no solo depresión que es que a veces parece que que sea lo único que hay también es verdad que que bueno que he descubierto muchas cosas sobre sobre mí misma desde que estoy diagnosticada o sea de cosas que me afectan y que para mí eran tampoco normales porque yo sentía que no que no eran no que no era normal sino que estaba como fuera de de lo que le pasa a todo el mundo o lo que siente todo el mundo ¿no? yo me veía rara en ese aspecto y me veo rara en ese aspecto o sea hay cosas que a mí me me influyen mucho y para otra gente a lo mejor pues es una tontería ¿no? pero pero si a uno lo influye pues suficiente para que simplemente por empatía y comprensión pues bueno en fin también mi mi madre ha ninguneado todo eso también del tema del autismo o sea ha hecho lo mismo que me han hecho los profesionales de la salud mental de la seguridad social ya digo siempre lo digo no tienen que ser todos hay gente que habrá dado con profesionales maravillosos no es mi caso lamentablemente no es mi caso y he tenido que ir pues pagando pagando para que luego te digan que como mi doctora una de las últimas veces que la vi porque en todo el embarazo no la he visto dicho sea de paso o sea solo he visto a mi ginecóloga y a mi matrona que la verdad es que maravillosas pero mi doctora desde desde que yo tenía ideas que no la veo es maravilloso o sea eso es maravilloso que digas estoy en esta situación y tu propia doctora está pasando de tu cara ¿no? y bueno es mucho al final es mucho esfuerzo que tienes que poner de tu parte no para estar mejor me refiero a poder aguantar esto o sea aguantar que te hagan esto aguantar que encima tengas que ir a a la doctora y se burlen de ti o sea te invaliden te ningunen piensen que que quieres saber como más que ellos o sea es algo que nunca he entendido porque si yo tampoco quiero que me ningunen a mi en el sentido de es que como me han dicho muchas veces deja de leer tanto ¿qué dices? me parece tan 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 choni eso o sea deja de leer tanto o sea que o sea no sé creo que leer es muy bueno informarse es muy bueno siempre que sea con las fuentes adecuadas lógicamente lógicamente no voy a creer un algo que pongan en un foro a no ser que sea que lo esté poniendo un psicólogo o un psiquiatra pero si yo estoy estudiando psicología también se me tiene que dar un poco la validez no la validez sino como no tirar por tierra todas mis opiniones ¿no? y si yo creo que me puede estar pasando algo pues no te cuesta nada creo yo no te cuesta nada indagar un poquito en eso y ya con las cosas oportunas decir pues me cuadras en esto o no me cuadras ¿no? pero el problema es que decían a lo mejor si no hacías esto de pequeñas que no puede ser TDAH y yo pensando que casi casi lo seguro que tenía era lo que yo creía ¿eh? lo seguro o lo que estaba más segura era del TDAH porque es más fácil entre comillas de detectar y pero luego es verdad que dije uff yo tengo cosas como que se solapan entre sí que si no hubiera esto no estaría lo otro y decía uff yo es que estoy segura de que o casi segura que soy autista y TDAH pues justo justo lo que acabo siendo y quiero mirarme el tema de las altas capacidades porque ¿qué pasa? que cuando cuando ay no me viene la palabra cuando tienes dos trastornos del neurodesarrollo como es mi caso ¿qué pasa? que tener altas capacidades puede hacer que en los test de inteligencia no se vean correctamente según qué cosas ¿no? entonces claro yo pienso que algo puede haber ahí lo pienso y que por eso también tengo como tengo como muchos saltos de de puntuación de partes del del test de inteligencia ¿no? como que hay ahí cosas que no cuadran mucho y otras que ¡uy! y otras que cuadran perfectamente con el TDAH por ejemplo pero claro hay ahí algo más que dices me parece que colea algo por aquí y no sé el qué ¿no? no sé chicas no lo sé yo la verdad es que cada vez estoy un poquito más perdida con más información porque es verdad de hecho me he enterado y ya os lo digo ya que la próxima matrícula de la UOC ya os dije que no iba a dejarla ni de coña la próxima matrícula de la UOC es el 5 de febrero no sabéis no sabéis las ganas las ganas que tengo o sea pasando algo un poco más alegre las ganas que tengo de empezar no las sabe nadie no las sabe nadie también ya está esto está liquidadísimo pues haces la matrícula el día 5 de febrero y empiezan las clases el 19 de febrero o sea esta vez no sé por qué no empieza el 1 de marzo creo que fue el otro el otro año creo que sí sino que empiezas bastante antes y oye muchísimo mejor muchísimo muchísimo mejor tengo que pensar y tengo que mirar ya las asignaturas que quiero coger me voy a quitar los guantes con cuidadito bueno se ha roto uno tengo que mirar las asignaturas las asignaturas que quiero coger y hay una que me llama tanto o sea es una optativa pero al final hay que acabar pasando por todas y hay que hacer optativas también y hay una de trastornos del neurodesarrollo que ya os digo que yo al nivel que quiero profundizar es que como que nunca lo consigo ¿no? porque siempre necesito más y más y más información y la asignatura creo que se me quedaría un poquito corta yo os digo la verdad o sea no no os miento o sea lo siento así creo que se me quedaría muy corta por 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 muchas cosas por haber investigado muchísimo ya no sé como que si me dieran una información nueva o una información que digas no está basada únicamente en los niños la verdad es que sería genial pero es que tú lees la mayoría de los libros que hay de TDAH de TEA y son son la mayoría para refiriéndose a niños entonces yo estoy de acuerdo en que es como el momento de prevención desde la infancia y la juventud pero claro los adultos existimos los adultos autistas existimos los adultos autistas y TDAH existimos y no sé chicas no sé tengo que mirarla ahora para que no se me pase y todo esto y ponerme creo que me va a esperar después del tinte para ponerme la mascarilla porque si no es un poco guarrada con todo esto así que voy a hacer un poquito de tiempo voy a leer un poquito y y vuelvo con vosotras por aquí cuando me haya duchado y todo eso y y nada que me apetecía un montón tener esta charlita con vosotras mira voy a voy a aprovechar para hacerme las uñas antes de de leer es verdad mejor hacerme las uñas al menos quitarme el esmalte y luego ya duchada y todo me lo me pongo otro o mañana pero al menos me quito este que está muy feito ya y nada preciosas pues luego os enseño como como ha quedado yo creo que me cambiará un poquito el chip del día pero me gusta haceros estos vídeos también para charlar un poquito mientras hacemos algo así de cuidado y de sentirnos bien tampoco puedo estar mucho rato de pie porque es que ya me está doliendo la lumbar es que tengo una tripa tengo una tripa brutal hoy cumplimos 33 semanas y ostras es que se nota o sea quedan 7 semanas para la semana 40 como el tope del embarazo en principio pero claro en 2 semanas me harán la eco la última que pasa caricita pequeña y ahí me dirán si la niña está muy grande si podemos esperar si no se puede esperar si hay que inducir o sea todas estas cositas uy sale corriendo así que nada preciosas pues en un ratito nos vemos bueno preciosas pues así acabo de salir de la ducha no está ni secado ni nada o sea pero mirad o sea ya no hay canas este color tan bonito que es que es súper bonito ahí con la luz se verá mejor es que es súper bonito este color el corte pues de momento genial es difícil verlo así sin sin que se acabe de secar y todo pero bueno yo siempre me lo seco así al aire nunca uso secador sobre todo no sé este último año es que yo creo que no he usado el secador ni un solo día está ahí guardado y y nada me he hecho bueno me he quitado el esmalte de uñas ahora ya bien me voy a poner una mascarilla y y ya por hoy se terminó así os puedo editar este vídeo cortito pero pero quería quería hacer esto con vosotras porque siempre me motiva mucho más ahora por ejemplo si me recojo esta parte de arriba pues queda menos pelito abajo también puedo ir con el con el bueno sin raya en medio y tal y es que me gusta mucho como queda como se ve no sé no sé me encanta este color este corte y yo creo que nos vamos a quedar ahí en este en este estilo durante bastante tiempo a no ser que pase algo que diga quiero otra cosa y y la ducha me ha sentado tan bien tan tan bien que yo creo que me voy a comer unas castañas y y me voy a comprar ojo me voy a comprar que ya lo he estado pensando en la ducha digo mira vale 3 euros el simulador del supermercado para la Switch y vale 4 euros el de librería así que me voy a comprar los dos y ya está y ya está voy a estar un rato jugando y y fin aparte hoy me han sacado sangre por la mañana y me han hecho un poquito bastante de daño y oye que me lo merezco así que vamos a cuidarnos un poquito también en ese sentido y nada preciosas pues que paséis muy buena noche y ya lo veis el pelito el jueves cuando os grabe o suba vídeos pero grabarlo mañana para no ir tan así a lo loco y y así bueno pues veis el pelito como está ya seco el corte y todo así que os mando un besito super fuerte y nos vemos en el próximo chao que encima el próximo es Halloween y me encanta Halloween que guay un besito